MÚSICA Estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. En este momento acabamos de terminar la Eucaristía, celebrándola especialmente por los comunicadores. Por eso agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante estos días y nos seguirán acompañando también en los días venideros para concluir la fiesta de Santiago Apóstol, de esta ciudad corazón, Santiago de los Caballeros. Así les invitamos a todas las personas que nos sintonicen, especialmente aquí en Santiago, que hay muchas personas que miran el canal, están en sintonía con todos ustedes. Especialmente les invito a que miren la programación que nos ofrece este canal, el Canal de la Vida, el Canal 41. Que el Señor les bendiga a cada uno y a cada uno.